Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respondió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no busca polemizar con el tema del desabasto de gasolina, por el contrario, en su deber de defender los intereses de los jalisayenses aclaró ha hablado siempre de frente y con argumentos, pues la crisis en esta entidad es muy diferente al problema en otras entidades por lo que de no responder con certeza el gobierno federal tomarán medidas extremas. No es polémica decir que el tamaño del problema de desabasto de combustibles que se vive en Jalisco es muy diferente al del resto del país. Es preocupante que aquí lleva casi 19 días, mientras que en otros lugares como la ciudad de México apenas tuvieron tres días de crisis o en Puebla que no ha tenido un solo día de desabasto. A pesar de ser identificado como uno de los estados con mayor índice de robo de hidrocarburos y ductos perforados, escribió en sus redes sociales Alfaro. Agregó que desde el primer día de la situación su gobierno ha reiterado el apoyo de colaborar con las autoridades federales, se ayuda a con la vigilancia de ductos y traslado de pipas, así como operativos contra huachicoleros. Sin embargo, tal como lo hemos dicho desde el principio, Pemex y las demás dependencias federales no han compartido información precisa que sirva para tomar las decisiones necesarias y mucho menos para que la ciudadanía sufra los efectos negativos lo menos posible, escribió. Puntualizó que la zona metropolitana de Guadalajara sólo recibe 40% del abasto que requiere al día. Y la crisis es peor en municipios como Zapopan donde sólo 4% de las gasolineras abren de forma intermitente, mientras en Tonalá sólo el 8% y en Guadalajara el 10%, mientras en Zapotlanejo sólo dos estaciones de servicio atienden una vez al día. Ya son más de la mitad de los municipios del estado los que sufren desabasto. Pero, no por sólo eso, tenemos reportes de que comienza a escasear el gas LP y el diésel en algunas regiones del estado, como los de la costa, incluyendo el segundo destino de playa más importante del país que es Puerto Vallarta. El gobernador reiteró que siempre han cumplido con las peticiones del gobierno federal, pero es este el que no ha asumido su responsabilidad y no da certeza a los jalisayenses. Advirtió Alfaro Ramírez que en próximos días tendrá que tomar medidas de prevención para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes.